Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing y primeras impresiones de un reloj, un reloj Casio de la familia G-Show, en concreto de la serie G-Squad, el modelo GBA904AER, el deportivo. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, ya hemos visto la presentación del producto. Vamos a empezar con el unboxing. Vemos que vienen estas cajas nuevas de G-Show. Marca. Aquí vemos que trae un código de barra y el modelo. Trae un código QR. Vamos a ver al interior. Lo primero que vemos es esta tarjetita. GBA900. Viene con Bluetooth. Vemos los papeles de la garantía. El manual. Vemos que viene con el módulo 56-41. Un manual multilinguaje que viene también en español. Vemos aquí la caja. Esta caja metálica. Vemos que viene bien protegido. Ya lo tenemos aquí. Ya lo estamos viendo. Vemos la etiqueta que nos trae. Con las características. Lo primero que resalta, que es Bluetooth. Y aquí, como en la caja, vemos el módulo y el modelo. Bueno, ya lo estamos viendo. Lo primero que me llama la atención es su color. No puedo decir que sea rojo. No puedo decir que sea naranja. No puedo decir que sea rosa. Es una mezcla de estos tres colores. Y es un reloj florescente. Un reloj que llama la atención. O como decimos por aquí, un reloj con un color fosforito. Que nos referimos para el tema de cuando es un producto es florescente. La verdad que tiene que un reloj con un estilo deportivo 100%. Me encanta el diseño. Me encanta este color. Este color florescente. Este color que no le va a dar para todo el mundo. Pero la verdad que llama la atención. Y es muy, para mí me parece muy elegante. Muy bonito este color fuera de lo normal en los relojes G-Show. Este es el serie GBA904R de la serie G-Show de la serie G-Squad. Este viene a sustituir al GBA800 que ya vimos en el canal. Este también tenía conexión Bluetooth. Hicimos un vídeo. Vemos que prácticamente por tamaño y eso son iguales. En esta ocasión vemos que viene con una pantalla. Una pantalla analógica y una pantalla digital. Está construido lo que es la caja y lo que es el brazalete. Está construido en resina. Lo que es el fondo, vemos la literatura que nos trae. Este fondo es en acero inoxidable. Vemos también para que se sujete bien a lo que es la muñeca. Esto que tenemos por aquí. Y para refrigerarnos un poquito. Como novedad vemos que trae estas ventanitas. Lo que es la correa. Lo que nos entrará un poquito más de aire. Y nos ayudará a que transpire mejor. La correa es una correa muy suave. Como en el modelo anterior de sus manos. Viene con un tamaño de 51,3 x 48,9. Un grosor de 16,6 milímetros. Pero a pesar de su aspecto es muy liviano. Tan solo tiene un peso de 61 gramos. El cristal es un cristal mineral. Vemos lo que es la pantalla que viene. Es analógica y digital. La zona digital es invertida. Vemos que viene en color negro. Y los números, lo que es el fondo. Y los números en blanco. Este reloj lo he rebautizado con el nombre deportivo. Porque la verdad que cumple toda por su estética y demás. Es un reloj 100% deportivo. Este reloj como hemos comentado. Viene con bluetooth. Se puede vincular con el smartphone. Es muy compacto. Muy ligero y preciso. Y como todos los hechos de gran resistencia. Viene con un acelerómetro de tres ejes. Que si lo vinculamos con el GPS del teléfono. Vía bluetooth. Pues nos registrará distancias, calorías, pasos. Y con función de vuelta automática. Me encanta. No me canso de mirarlo. Y ya os vuelvo a decir que el color es un color fluorescente. Bueno, vamos a pasar a verlo con más detalle. Vemos aquí la letra de Hechos en bajo relieve. Vemos el cristal que está totalmente protegido por las garras que nos trae. Por si se nos cae o algo no vamos a tener problemas. Viene con resistencia al agua hasta 200 metros. Y nos trae lo que es una pila. La pila que nos trae es la CR2025. Y esta pila nos dará una autonomía de dos años. Vemos aquí que tiene la conexión de bluetooth. Aquí en el temporizador nos indicará cuando hagamos los ejercicios. Vemos la pantalla que ahora mismo nos está marcando lo que es la hora. En la hora vemos lo que es el día de la semana. Que es domingo. Nos está diciendo lo que es la hora, los minutos, los segundos y el mes y el día del mes. Aquí tenemos el display para ver los pasos que llevamos recogidos al día. Como en el anterior que lo hacíamos aquí. Vemos. En esta ocasión han cambiado el botón y lo han cambiado aquí en el lateral. Si los damos. Vemos que hoy todavía no hemos hecho ningunos pasos. Nos marca 00. Y nos marca el día y el mes y el día del mes. Las funciones que nos traen son las siguientes. Todas las funciones que, como este reloj, como tiene bluetooth, todas las funciones como de alarmas y demás, lo podemos hacer a través de la aplicación y es mucho más cómodo. Lo que es la puesta en hora y demás y es mucho más cómodo que con los botones. Bueno, vamos a ver, pulsando esta función, vemos que lo primero que tenemos aquí es el cronómetro. El cronómetro tiene la función de cuenta vuelta. Nos lo estará diciendo que es la primera vuelta. Y le damos. Se pone en marcha, como estamos viendo ahí. Lo paramos y lo reseteamos a cero. Manda la información a nuestro móvil. Podemos guardar hasta 45 registros. Esto es para guardar los registros que hemos comentado antes. Tiene el temporizador. También nos cuenta las vueltas del temporizador. Tenemos la hora dual. Ponemos la hora de otra segunda suidad. Tenemos 5 alarmas y el cambio de hora. Y volvemos a lo que es la hora normal. Ahora vamos a pasar a ver todo esto un poquito más despacio. En la aplicación, la app que nos trae la gestión móvil. Nos veremos cómo vinculamos lo que es el reloj y cómo podemos ver todos estos datos y demás. Mucho mejor. Pero antes, os pido que os suscribáis al canal. Una suscripción para un canal pequeño como el mío ayuda muchísimo. La suscripción es gratis. Cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias por suscribirte y seguimos. Bueno, ahora voy a apagar la luz para que veáis el tipo de luz que nos trae este reloj. Que tiene varias funciones. Vamos a apagar la luz para que veáis cómo funciona. Bueno, ya tenemos la luz apagada. Lo primero que nos llama la atención, vemos que las abujas vienen con una capa fluorescente. Que no hace falta darle a la luz y ya vemos cómo nos está indicando. Si le damos a la luz. Vemos cómo nos alumbra. Esta luz la podemos poner en un segundo y medio, otro segundo. O incluso en función automática. Que cuando movemos la muñeca se nos alumbra. Vemos. Coge toda la pantalla y perfectamente se ve lo que es la pantalla digital. Bueno, vamos a seguir y encendemos la luz. Bueno, aquí me lo he colocado la muñeca para que veáis cómo queda. Coge toda la muñeca. Vemos los detalles de la hebilla y de la trabilla que viene en color negro. Si no tenemos suficiente luz para visualizar lo que es la pantalla digital, le damos a la luz y se ve perfectamente. Vamos a quitárnoslo. Y vamos a verlo ahora, la conexión con nuestro smartphone. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos en el Play Store y esta aplicación, la GESHON MOBILE. Abrimos. Nos da información de lo que son los tiempos y la actividad realizada. Si nos vamos aquí a más. Vemos los usuarios, el perfil de usuario. Tenemos que rellenarlo con nuestros pesos y más. Las unidades, si los queremos poner en kilómetros, en millas, registro de vida. Aquí nos está diciendo el objetivo de paso, las calorías, los kilómetros mínimos al día. La actividad, los kilómetros que hacemos al mes y demás. Los récords, los logros. Vamos para atrás, vamos aquí al inicio, que lo hemos visto antes. Aquí vemos la actividad que hemos podido hacer. Si nos vamos aquí al reloj. Aquí podemos unirlo con lo que es el GPS. Por si queremos que esto sí es importante, la primera vez que salgamos a caminar o a hacer un deporte, tenemos que hacerlo con el GPS para que el reloj coja y memorice. Ya después lo podremos hacer solo. Podemos visualizar la hora, 24 horas, horario de verano. Aquí tenemos también para cambiar entre hora de un país y demás. Si queremos cambiar lo que es el país, la segunda hora dual. Podemos cambiar aquí. Las notificaciones. Este teléfono, si nos llega un mensaje o si nos llaman, nos lo notifica. También, ahora lo veremos. Aquí ponemos lo que es el temporizador, las alarmas. Podemos poner desde aquí las cinco alarmas. Yo tengo puesto lo que es la señal de cambio de hora. La luz. La luz podemos ponerla en modo automático. La ponemos en modo automático. Cuando giremos lo que es la... Se lo damos a enviar al teléfono. Cuando le damos al giro de muñeca, vemos que... Que se enciende... Que se enciende solo. Vamos a quitarlo. Y también podemos cambiar lo que es el... El tiempo de la luz encendida entre un segundo y medio y tres segundos. El sonido para que nos avise y demás. Esto es lo que nos lo trae todo lo que nos trae el app. Vamos a ver ahora cuando nos llegue un mensaje como suena lo que es el reloj. Vamos a mandarnos. Vemos como nos ha avisado con un pitido y vemos aquí el movimiento que nos está haciendo. Porque hemos recibido un mensaje. Si recibimos una llamada, pues también nos lo notifica. Vamos a hacer una llamada. Ahora nos lo está ordenificando. Hemos visto que ha cambiado lo que es el icono. Pues todo esto es lo que nos ofrece este reloj. Este reloj deportivo. Este reloj también viene en otras terminaciones. Aquí os voy a dejar una foto para que veáis todas las terminaciones que vienen. Yo como siempre me gustan estos colores fuertes y estas terminaciones así. Me hubiera gustado que como todos los casos, la pantalla invertida muchas veces es difícil de leerla. Cuando hay luz no tenemos problemas y si no, pues tendremos que tirar de la luz. Quedándole a la luz la verdad que sí se ve mejor. En conclusiones, el GBA 900 es un reloj deportivo que asegura ligereza, precisión y resistencia como todos los headshots. Así como una destacada prestación en entrenamiento. Lo podemos vincular con nuestro smartphone que lo convierte en compañero infetigable para todas las actividades diarias. Es un reloj, como todos los casos, que me ha encantado. Muy bien el tema este de que podemos controlar toda nuestra actividad a través de Bluetooth con la app. Y esto es lo que os puedo contar de este magnífico reloj. Este reloj tiene un precio en Amazon de 90,50 euros. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace a él por si alguien está interesado. Como sabéis, esto es un enlace de afiliado. Si compráis por ahí, a ustedes os cuesta igual y estáis ayudando al canal. Pues esto es lo que os puedo contar del Casio GBA 904AR de la familia GESHO. Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like, suscribiros al canal. Contra más suscriptores seáis, más posibles de atraer productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra. Gracias. Gracias.